Él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador, era de los Zetas todo el país porque Andrés Manuel se los iba a entregar. Luego de que se publicara un reportaje en el portal Latinos, donde un líder de la organización criminal llamada Los Ardillos, coopera principalmente en el estado de Guerrero, señala tajantemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayuda económica de los Zetas. La tendencia en Twitter fue tanjante, la palabra narcopresidente se mantuvo en primer lugar por más de una semana en esta red social. El presidente que tiene contadas sus semanas para irse del poder, como siempre durante la mañanera, solo negó con la palabra pruebas, pruebas, que presente pruebas, fue la respuesta que sostuvo para deslindarse de las graves acusaciones que le hicieron desde la Sierra de Guerrero. Este fin de semana pasado, durante el mega-meeting que se realizó en el Zócalo Capitalino, donde se habla que estuvieron más de medio millón de personas que defienden la democracia, se escuchó el grito de manera espontánea de narcopresidente, narcopresidente. La frase retumbó en el primer cuadro de la ciudad, donde hombres, mujeres y jóvenes calificaron al primer mandatario como el cómplice de narcotraficantes. Ahora, desde el Palacio Nacional, se ha dado la orden a la Fiscal General de la República para localizar a Celso Ortega, presunto líder criminal que acruzó al presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir dinero del crimen organizado para financiar su campaña política en el año 2006. El viernes 16 de febrero, el Ejecutivo Federal aprovechó su conferencia matutina para deslindarse de los señalamientos de Celso Ortega, quien lo vinculó con los Zetas y sostuvo que dicha organización delictiva recibió las instrucciones para favorecer la candidatura de AMLO. Seguro la gente o los ciudadanos estarán preguntándose ¿Todas las acusaciones contra el presidente influirán en la campaña de Claudia Sherman o le convendrá desmarcarse de la figura presidencial? Yo soy Rubén Eri Jiménez, Alza la Voz.